Gracias por preferirse en ese noticia, si esta es una muy buena noticia. El mundo premia nuevamente al café de Colombia. El café del Norte del Valle ganó doble medalla de oro a la calidad mundial. Dos ediciones de este café especial ganaron el premio Monk Selection 2019. Por segundo año consecutivo, los caficultores del Norte del Valle del Cauca, asociados en Café Norte, ganan la medalla de oro a la calidad Monk Selection. Café Vareca es cultivado por 2.000 familias pequeñas productoras en 12 municipios del Norte del Valle del Cauca. La edición premio es fruto de la selección de los mejores lotes de la región, caracterizado por notas cítricas, dulces y achocolatadas, que conjugan perfectamente con su acidez brillante y su cuerpo medio delicado, garantizando una taza fina. Por su parte, la edición Estate La Finca es cultivado a 1.800 metros sobre el nivel del mar, en una granja experimental ubicada en el municipio del Águila, donde se cultiva un café caracterizado por notas florales y cítricas, muy atractivo para paladares en Asia y Europa. Pues significa una consistencia en el trabajo que estamos realizando, este reconocimiento que es a la calidad, pues lo que muestra es que el trabajo que están realizando los productores, ese esfuerzo, pues está dando sus frutos y que es consistente. Lo primero que uno puede concluir es que el resultado del año anterior no es fruto de la casualidad, sino que es el resultado de un trabajo estratégico con todos los procesos y protocolos que realizan los productores y, por supuesto, la cooperativa en campo. Es muy importante también y tiene gran mérito este reconocimiento este año, pues porque todos sabemos la difícil situación por la que viene atravesando la capicultura y que aún así se pueda mantener la calidad en el producto, pues yo creo que ese es un mensaje muy importante para el mercado que nosotros estamos atendiendo con nuestras marcas.